Gracias al movimiento rebelde en el proceso de lucha por su reconocimiento y en este caso particular, en el proceso de lucha en San Luis donde el próximo síndico será el compañero Manuel Reyes Ramírez Venimos a juramentarme, se van llamando a la derecha compañero, o la izquierda, lo que ustedes quieran Quedan ustedes juramentados Y si comprometen ustedes a luchar para que San Luis salga de la pobreza, de la miseria aunque vive con un nuevo orden económico donde haya menos pobres y no un grupito de ricos que se han hecho de todo ¿Se comprometen ustedes? ¡Sí! Que así lo hicieran que Dios y el pueblo de San Luis se lo traigan ¡Sí! A partir de este momento, quedan juramentados como parte del movimiento rebelde dirigente principal del movimiento rebelde aquí en San Luis y además dirigente nacional del movimiento rebelde el compañero Manuel Reyes Ramírez ¡Sí! En este momento no hay espacio para echar atrás En este momento no es posible que Loma Miranda sea destruida por un grupo de mafiosos Y en este momento le dimos el frente a Loma Miranda y lo vamos a seguir dando Así es Porque ya está bueno que en 500 años los pobres sean más pobres y 27 familias sean más ricos En este país todavía hay hombres y mujeres dispuestos a echar la pelea por la soberanía nacional porque hay un trabajo para los jóvenes para las mujeres No miseria, sino trabajo y ganancia económica En nombre del movimiento rebelde la gracia por este masiva recebimiento que ustedes nos han dado Acompañan aquí algunos compañeros entre ellos compañeros de Higüey que quiso venir a comprobar cómo era esto compañero Eddie Bonilla que está al frente del movimiento en Higüey Estamos desde Higüey hasta Bajabón hasta Pedernales pasando por todo el sur y en las 32 provincias de la República Dominicana de manera compañeros que ¡Movimientos! 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 Por primera vez estoy dentro de los niños políticamente hablando. Estoy dentro de los hombres y mujeres que hemos librado muchas luchas juntos. Y por eso hoy estoy con el movimiento rebelde, pero estoy con mis hermanos y con mis amigos. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!